Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega mensual de Netflix España donde vamos con las novedades más destacadas de agosto de 2017, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Netflix España donde os vamos a comentar todas las novedades que van a salir este mes de agosto, o concretamente las novedades más destacadas. Comenzamos en este caso con la película Death Note, una película que estrenará a finales del mes de agosto, es una película muy esperada, está basada en un manga y la verdad por el tráiler que yo lo he visto, la verdad la película tiene bastante buena pinta, es una película que sinceramente yo veré en el momento en el que se estrene y seguramente os traeré crítica aquí al canal. Vamos con una nueva serie de Marvel, en este caso vamos con The Defenders, una serie que va a mezclar varios de los héroes que hemos visto en Netflix de Marvel, una serie muy esperada que también llegará más o menos a mediados, finales del mes de agosto. Vamos en este caso con American Horror History Hotel que llegará por fin a Netflix y bueno, para los fans de esta serie van a poder disfrutar de los nuevos capítulos directamente aquí en Netflix. Vamos directamente con dos películas, una de ellas es una de las películas, fue una de las películas más esperadas de ese año, creo que juraría que el 2014-2015 se trata de la película Palmeras en la nieve, protagonizada por Adriana Huarte y Mario Casas, pues llegará más o menos a mediados de este mes a Netflix y también podremos disfrutar de la película Steve Jobs, la película protagonizada por Kate Weasley y Michael Fassbender, que se estrenó creo que a finales de 2015, principios de 2016, pues ya la vas a poder disfrutar a partir de este mes de agosto en Netflix España. La crítica de la película Steve Jobs la tenéis directamente en Play Game, por si acaso lo queréis echar un vistazo, lo tenéis en, seguramente os lo dejaré por aquí arriba, si no lo tenéis en lista de reproducción críticas, ahí la tenéis. Así que nada chicos, nosotros nos vemos el próximo mes de septiembre con una nueva entrega de Netflix España, donde os lanzaremos las novedades más destacadas de ese mes, así que dadle a la campanita que hay al lado de suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de Netflix España aquí en Play Game. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estás suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game, y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos.